¡Aplausos! Estamos contentos, llevo el momento de barrandear Son los aires frecos, los aires frecos de Navidad Estamos contentos, llevo el momento de barrandear Son los aires frecos, los aires frecos de Navidad Una vez al año podemos gozar olvidar las penas en la Navidad olvidar las penas en la Navidad Cuando el gallo canta, dicen su canción que ha venido al mundo nuestro Redentor Cuando el gallo canta, dicen su canción que ha venido al mundo nuestro Redentor Una vez al año podemos gozar olvidar las penas en la Navidad olvidar las penas en la Navidad tu cocotini ¡Echale! ¡Ay, mamá! ¡Saludos, amigo Anime Club! ¡Echale, Quique! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Una vez al año podemos gozar olvidar las penas en la Navidad 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 ¡Ay, qué lindo!